¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es un enlace químico, los tipos que hay, cómo se forman y te daré muchos ejemplos. Dale a like con ganas para comenzar a aprender y suscríbete. Un enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos de un compuesto. La fuerza que une los átomos es electromagnética y al unirse los átomos conserva su propia naturaleza. Por ejemplo, el agua se forma debido a la unión de dos átomos de hidrógeno, H2 y uno de oxígeno, O. Por eso su fórmula química es H2O. En la imagen las líneas negras representan un enlace y las bolas rojas y blancas los átomos. Las bolas rojas son los átomos de oxígeno y las blancas los átomos de hidrógeno. Este enlace entre el hidrógeno y oxígeno es del tipo covalente, pero eso te lo explicaré un poco más adelante. Los átomos están formados por electrones, protones y neutrones. Los electrones rodean al núcleo y tienen carga negativa. El núcleo del átomo tiene protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga negativa. Como resultado, el núcleo del átomo tiene carga positiva, lo cual logra atraer a los electrones que lo rodean. Sin embargo, los electrones también son atraídos por los núcleos de otros átomos, lo cual permite que se formen los enlaces químicos. El hecho de que los átomos cedan o compartan electrones genera los distintos tipos de enlaces químicos. En los enlaces químicos, los átomos ceden, ganan o comparten electrones de lo que se llama capa de valencia, que es la capa más externa de un átomo donde ocurre la reactividad o la tendencia a formar enlaces químicos. Aquí puedes observar las capas de electrones del argón. Puedes ver que tiene tres capas, siendo la capa de valencia la más externa. Veamos ahora los tipos de enlace químico. Enlaces iónicos. Este tipo de enlace es muy resistente. Produce compuestos químicos sólidos solubles en agua y con un elevado punto de fusión. Los enlaces iónicos ocurren entre un metal y un no metal que poseen diferente electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad para atraer electrones. Los electrones de la capa de valencia de un átomo pasan a la capa de valencia de otro átomo, lo que es lo mismo. Un átomo metálico cede un electrón a un átomo no metálico, lográndose una estabilidad electrónica. A lo largo del proceso de formación del enlace se forman iones, cationes y aniones. De ahí el nombre de enlace iónico. Aquí puedes ver un enlace iónico en el fluoruro de litio. El litio es el átomo de la izquierda. Cede su único electrón en su capa de valencia al átomo de flúor. Otro ejemplo de enlace iónico es el del cloruro de sodio. Este compuesto se forma cuando el cloro, Cl, atrae el electrón de la capa de valencia que posee el átomo de sodio, Na. Como resultado se forma el NaCl, que es el cloruro de sodio o sal común, siendo el sodio un cation de carga positiva y el cloro un anión de carga negativa. Enlaces covalentes. El enlace covalente es el segundo tipo de enlace químico que te voy a explicar. Son muy duros y generan compuestos químicos insolubles con una alta temperatura de fusión. No conducen electricidad. El enlace covalente se forma cuando dos elementos no metálicos comparten electrones de su capa de valencia. El intercambio de electrones siempre se da de tal forma que cumplan con la ley del octeto. Se trata de un principio químico que afirma que la configuración más estable para un átomo es aquella en la cual éste posee ocho electrones de su capa más externa. Aquí puedes ver un ejemplo de enlace covalente en la molécula de agua, H2O. Para crear la molécula de agua se necesitan dos enlaces covalentes simples. En un enlace simple el electrón de hidrógeno se comparte con el oxígeno, y el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno. Otro ejemplo de enlace covalente es el dióxido de carbono, CO2, uno de los principales responsables del efecto invernadero y del cambio climático. Para formar este compuesto, el carbono y el oxígeno crean dos enlaces dobles, es decir, que por cada enlace comparten dos pares de electrones. Enlaces metálicos. El último tipo de enlace es el metálico, que solo sucede en elementos metálicos. Consiste en la unión de los núcleos de dos átomos del mismo elemento metálico junto con sus electrones. Los enlaces metálicos se caracterizan por ser eficaces conductores de electricidad, tener un punto de fusión y ebullición muy elevado, y oxidarse fácilmente. También son maleables y resistentes al rayado, muy sólidos y fuertes. Aquí puedes ver un ejemplo de enlace metálico, el del zinc, que es un elemento metálico. El núcleo de un átomo de zinc se junta al núcleo de otro átomo de zinc. Los electrones de la capa de valencia de ambos núcleos pasan a formar un conjunto de electrones alrededor, que son los círculos amarillos con carga negativa. Esto es conocido como el mar de electrones. Las cargas positivas de los núcleos atómicos y las negativas de los electrones se atraen. El resultado son electrones de valencia que forman el mar de electrones alrededor de los núcleos atómicos. Veamos ahora ejemplos de cada uno de los tres tipos de enlace. En cada compuesto podrás observar la estructura tridimensional característica de cada tipo de enlace. Enlaces iónicos. Óxido de bario, BAO. Óxido de calcio, CAO. Fluoruro de litio, LIF. Óxido de hierro, FeO. Ioduro de potasio, KI. Enlaces covalentes. Dióxido de carbono, CO2. Amoníaco, NH3. Metano, CH4. Ácido clorhídrico, HCI. Nitrógeno molecular, N2. Monóxido de carbono, CO. Benzeno, C6H6. Enlaces metálicos. Cobre, CU. Zinc, ZN. Otros ejemplos de enlace metálico son níquel, NI. Hierro, FE. Aluminio, AI. Titanio, TI. Plomo, PB. Cobalto, CO. Mercurio, HG. Oro, AU. Plata, AG. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de enlace iónico, de enlace covalente y de enlace metálico. Dale a like y suscríbete para seguir aprendiendo temas tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!